Música Ahora a seguir disfrutando, ¿vale? Nos encontramos en el Centro de Mayores Juan Cuyos, celebrando San Valentín, bailando, disfrutando, porque bailar es salud y queremos que todos nuestros mayores se encuentren lo mejor posible. Y por eso, pues, esta iniciativa de la Delegación de Mayores del Ayuntamiento, que se viene a sumar a otras muchas que hemos puesto en marcha, sirve para aportarnos un poquito de felicidad en un día tan importante en nuestro calendario como este, disfrutando por los mayores de nuestra ciudad.